¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Van a los celos Y los caberos, de verdad Con maquillos Yo quiero matarle a Charme lo mejor ¿Es una buena final? ¡Gracias! ah ahora ah así Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Vamos a pararse! ¡¡Tobre, igual, vale! ¡Todo por igual! ¡¡¡E rompe! ¡Venga de frente! que nació la cena de la Calería, don Carlos